¿Cómo es que están haciendo los papás ahora? Porque yo me imagino como que para hacer tarea con los niños hay que ir a la escuela. No he llegado ahí todavía. Sí. Pero me tocó hacer un proyecto. Entonces, ¿cómo va? ¿A ti te tocó hacer un proyecto? Ay, sí, de una oruga. Tú supiste a mí, ¿verdad? De una oruga. ¿Tú sabes quién va a hacer el proyecto? Yo le dije a la profesora, le dije, mire, está jodora la persona que usted cogió. Ese proyecto, porque yo no sé ni dibujar. ¿Cómo yo no voy a hacer una escultura de una oruga? El año pasado mi hermana nos dejó de ir al gimnasio y ella me decía, yo hago más ejercicio aquí, sentándolo en el escritorio. Eso no es de Dios. Bueno, pues mire, nosotros tenemos a Clarindi Esteban, quien es psicóloga especializada en educación. Y nosotros queremos hablar con Clarindi sobre, vamos a ver, existe alguna forma, es necesario equilibrar el libro y la pantalla. ¿Cómo es que se va a hacer eso a los que tienen niños en la escuela? ¿Cómo es que eso se va a hacer? ¿Cómo se armoniza, Clarindi? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo tú estás? Hola. Yo estoy bien, gracias a Dios. Loca por ir al estudio. Ah, pero yo no sé por qué es que tú no vienes. Ah, bueno, pero ya, vamos a ver. Miren, lo primero que yo quiero decir es que yo espero que no sea Amber la que vaya a hacer el proyecto de la oruga. Claro que no, o lo hace Fran o lo hace Tital, pero ella no. Ya yo lo oí, se me quedó medio extraña ella. ¿La hiciste tú? Eso fue hace dos años. ¿Pero es que se supone que Mateo que tiene que hacerlo, Amber? No, es que a mí me invitaron, a mí me invitaron al curso. ¿Tú sabes lo que ellos ponen mi arte delante de otro niño? Pero esa lo va a frutar, piénselo bien, pero ella insistió. Mira, Clarindi, eso es un eufemismo, eso es una ilusión, dije, que el niño va a hacer el proyecto, porque los proyectos yo creo que se los ponen a los papás. Mira, realmente el hacer los proyectos es una actividad que cuando se pone, se pone justamente para que se haga en familia, pero no quiere decir que los niños lo hagan solos o que los papás lo hagan solos. Es un proyecto para promover ese tiempo de calidad de una familia. Mateo se salva porque tiene a una madrina muy creativa y tiene a un papá muy creativo. Por eso se salva, porque sigue contando con su mamá y con tita. ¡Fracasó! No, 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 él cuenta con ustedes de otra forma. Bueno, yo sí creo. Claro, porque también yo te voy a decir algo, Clarindi, y la gente tiene que saber que uno no es súper para todas las... Tienes que saber cuáles son las limitaciones. Pero bueno, Clarindi, ¿qué va a pasar? ¿Es necesario hacer una armonización entre lo análogo y lo digital? ¿Cómo es que va a pasar eso? Bueno, mira, yo siempre digo que antes de ir a un cuaderno, antes de ir a un libro, tenemos que vivenciar el aprendizaje. Yo no hago nada con decirle a un niño, vamos a colorear un círculo, si el niño no sabe lo que es un círculo, si el niño no ha vivido lo que es un círculo. Entonces, la etapa de... digamos que el camino a recorrer es, vamos a vivir el proceso de conocer este concepto, luego podemos sortear entre la pantalla y el libro, siempre preferiblemente el libro. Las pantallas, lo mejor que se puede hacer es no exponer a un niño a pantallas antes de los cinco años. Pero sabemos que esa no es la realidad, sobre todo después de una educación virtual de un año completo, como fue el año escolar pasado. Entonces, es simplemente delimitar el uso por tiempo de esa pantalla y todo lo que podamos hacer en libro o en cuaderno, pues hacerlo, porque es la manera en la que el niño va a vivenciar realmente ese aprendizaje. Ya los colegios ahora mismo, la gran mayoría, tienen aplicaciones para que los niños hagan algunos trabajos, sobre todo, como les cuento, después de este año de educación virtual, pues han surgido muchísimas aplicaciones que los colegios van a seguir utilizando para apoyar el proceso de aprendizaje. Pero es importante que sepamos que es un apoyo, no que es la norma, no que va a ser el único medio. La tableta, la pantalla, cualquiera que sea, el celular, la computadora, va a ser un apoyo al aprendizaje que se va a utilizar en un momento determinado por un tiempo corto. ¿Eso está concebido así, Clarindi? Está concebido de esa manera. Ahora, el uso que le demos también, eso va a depender ya de nosotros, pero la idea sí, está concebida desde ese punto de vista. Claro, porque es una realidad, que eso es una herramienta parte del día a día de los niños de esta generación. Y una pregunta, Clarindi, porque quizá muchos padres, por un tema de comodidad, hay otros que pueden pensar por el tema de la ecología, ¿qué para ustedes como educadora tiene de importancia los libros típicos? O sea, el que un niño acaricie el papel, utilice un lápiz, o sea, ¿qué ventaja tiene un niño que usa las dos cosas? Es que nada en la vida, absolutamente nada en la vida sustituye lo que tú haces con tu cuerpo. Y para tú poder utilizar un libro, para tú poder utilizar un cuaderno, tú tienes que utilizar tus manos. O sea, tú los sientes de todas las formas posibles. Entonces, cuando tú estás utilizando un libro, tú estás utilizando tu imaginación, estás utilizando tu motricidad fina, estás utilizando muchísimas habilidades que en una pantalla no estás utilizando porque simplemente la pantalla es inteligente, porque por eso es un dispositivo inteligente, hace muchas cosas por ti. Entonces, el cuaderno no hace nada por ti, tú tienes que hacerlo todo. Ahora. ¿Tú desarrollas habilidades diferentes en una o en otra? Ahora, la pregunta del millón es, Clarindi. Estos niños son digitales. No hay un conflicto entre esto que es lo que yo conozco y lo clásico que me quieren imponer que yo probablemente más adelante no le vaya a dar ningún uso. No hay un conflicto entre una cosa y la otra. ¿Qué tan importante y fundamental es el aprendizaje análogo para estos niños, para los que nacieron ahora? El papel y el lápiz nunca van a pasar de moda. Nunca. Eso va a utilizarse siempre porque para tú poder aprender a escribir, tú lo vas a necesitar. Tú no puedes aprender a escribir en una pantalla. Ok. Tú tienes que aprender a escribir con un papel y un lápiz. Digamos, ya en su etapa final, porque el proceso de aprender a escribir es un proceso muchísimo más complejo que simplemente agarrar un lápiz y un papel. El proceso de aprender a escribir incluso empieza con los cinco, tres, cuatro meses cuando empezamos a trabajar la parte de estimulación visual para trabajar la línea media. Bueno, es un proceso bastante complejo que finaliza con un lápiz y un papel, pero es un proceso que viene trabajándose incluso desde antes del niño empezar a gatear. Ok. Pero es algo que no va a pasar del moda. Mira acá, Clarín, yo te voy a hacer una pregunta como abuela. ¿Se van a alfabetizar los niños? O sea, los niños van a llegar alfabetizados. ¿Cómo la quería matarme cuando yo le decía esto? Yo creo que me río, oye, ¿verdad? Un tipo que dice... Clarín me lo dice y ella hasta va a saber montar del 1 al 10 para la universidad. No te apuras. Ella tenía preocupación. Un niño que dice, es figmomanómetro y aspersor. Que a mí me da trabajo decirlo. Pero bueno, efectivamente, los niños en su momento... Lo que pasa es que también tenemos que saber cuál es la realidad de los niños. Queremos a veces que un niño de tres años esté alfabetizado en inglés, en español, en ruso, en chino, en japonés. Tenemos que saber cuál es la realidad de los niños y para qué están preparados. Un proceso de alfabetización culmina a los nueve años. ¡Wow! Culmina. O sea, se espera que a nivel de desarrollo a un niño a los nueve años culmine un proceso de alfabetización. Pero ahora queremos que los niños a los cuatro años estén leyendo y escribiendo. Entonces, podemos, vuelvo y digo, el proceso de enseñanza de la lectoescritura o de la alfabetización, tanto en lengua española como en matemática, es un proceso que inicia siendo muy bebé, pero finaliza cronológicamente a los nueve años, a nivel de desarrollo, digamos. Detalles que usted no tenía, digo yo. Y detalles que son importantes. Claro. Que son importantes. ¿Por qué? Porque le exigimos a un niño de cuatro años que tiene que estar leyendo, cuando el niño lo que puede estar es simplemente diciendo una palabra, decodificando una palabra, pero sin saber el significado de la misma. Entonces, ¿cuál realmente es la importancia de aprender a leer y escribir? Por eso hablábamos hace un tiempo del tema de la lectura comprensiva, de aquellas estadísticas que salieron. Claro, ni no sabe leer porque decodifica una palabra, porque te dice lo que dice ahí, pero no sabe necesariamente para qué está, qué dice esa palabra. No es por el hecho de que diga flor, a ti se te pinta una flor en la cabeza, para qué sirve esa flor. Es un proceso un poquito más complejo que efectivamente sí los niños. Ahora, finalmente, Clarindi, ¿van a tener los papás y cuidadores que coger clases junto con los niños? Claro que sí. Yo creo que sí. Siempre, siempre los padres son protagonistas en el proceso de aprendizaje de los niños. Los niños, el colegio es un apoyo, el colegio es un apoyo que te da pausas a seguir, pero realmente el proceso de aprendizaje, si no lo llevamos en conjunto con la familia, pues simplemente no, no estamos haciendo absolutamente nada. Y final, final, el final, 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 Clarindi. ¿Cuándo un niño debe responsabilizarse de sus tareas y de sus proyectos escolares? Ay, yo me estoy mareando ya y no he empezado. Es que eso depende de la complejidad de esa tarea. Los niños llevan tareas a la casa, que dicho sea de paso yo nunca he estado de acuerdo con las tareas, pero bueno, eso es algo muy particular de mi visión como maestra. Pero cuando el niño lleva una tarea a casa es porque domina el contenido, domina el concepto y el niño debe estar completamente listo para hacerlo. Ahora bien, esa tarea que lleva a la casa corresponde a la edad que tiene el niño. El niño siempre tiene que ser responsable de sus cosas. Y una tarea es parte de su responsabilidad. Entonces, él debe hacerse responsable. Ahora bien, esa tarea, el niño puede hacerlo solo. Esa es una pregunta que ya es distinta. Bueno, pues muchas gracias, profe Clarindi. Mira, a ver si te animas si vienes. No dejes de darme una llamada, por favor. Adiós. Bye. Gracias, profe Clarindi. Gente, nosotros nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad y vamos a ver. Aquí se armó un reperpero y se alborotó el gallinero porque un legislador ha dicho que quiere hacer, quiere proponer un proyecto de ley que obligue a los usuarios de los moteles. Ninguno de ustedes usa moteles, me imagino, sino para los amigos de ustedes que usan moteles. Los conocidos. Los amigos, los primos y esa gente que usa moteles, que presenten la cédula. La pregunta es, ¿para qué? ¿Sería la cédula del que invita o sería la cédula de los dos señores cuando sean dos? Si son cuatro o más. Y con la placa no es suficiente. Tienen que llevar eso. Vamos a enterarnos. Para eso buscamos un experto en derecho constitucional para ver si eso es así. Ya venimos. Y ahora...